El cáncer de piel es una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas en cualquiera de las capas de la piel. Es uno de los tipos de cáncer más frecuentes y se diagnostican alrededor de 2 millones de casos por año en el mundo. Existen dos tipos principales de tumores de piel. El carcinoma vasocelular o espinocelular, que son los más frecuentes, y el melanoma, que es menos frecuente, pero su evolución puede ser de peor pronóstico. El principal factor de riesgo para desarrollarlo es la exposición excesiva al sol. El uso de lámparas y camas bronceadoras también puede ser riesgoso debido a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, la mejor medida preventiva contra este tipo de cáncer es evitar una prolongada exposición al sol y el uso de lámparas y camas bronceadoras. Asimismo, el tratamiento del cáncer de piel varía de acuerdo al tipo de tumor, su tamaño y localización. Si el diagnóstico es precoz, la mayoría de los tumores malignos son fácilmente extirpables y la curación es mayor al 95%. ¡Gracias! ¡Gracias!